Hijo de las chingadas Se lo chingaron wey Si, ya no esta A huevo ¿Duro de usar eso Victor? ¿Duro de usar como carnada viva para sacar un yellow tail? O para sacar un pojol de marco Ok, perfecto Lo voy a dar hacia afuera, no las robes su puta madre Es que igual lo tuvimos que haber dejado Esa era una buena barracuda Huevo Un pargo No, es como un puto conejo No, no, no No, no, no No mames Es un pargo wey No mames, no mames wey se reventa No mames, no mames wey se reventa No, 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 no Dale, dale, dale Para lo que no Se esta video grabando todo lo que hizo Si esta en fuego puto Wuu wey Si esta en fuego puto Hey hey Se la pelaron cabron Wuu wey Levanta esa madre Y nos fuimos hasta abajo Mami, yo quiero besarte Mami, acariciarte Mami Mírame, siente mami chula La pasión que irradio por ti Sedúceme y no tengas duda De esto te siento por ti Amor Deseo estar al lado Dímelo Si tú quieres No debes personarte No debes sentirte mal No pescamos, pero como nos divertimos